¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos a todos desde St. Augustine al norte de la Florida, donde como pueden ver durante la última hora, el viento ha comenzado a soplar más fuerte. El agua también parece estar entrando de manera amenazante. Y a pesar de que la tormenta, de que el ojo del huracán esté bien alejado de la costa, el gran temor aquí es que toda esta área quede inundada. Hay una especie de carrera contra el reloj a lo largo de mil millas de costa para millones de personas conforme el huracán Dorian comienza a desplazarse hacia el norte. A pesar de las advertencias, no todos se han marchado y algunos todavía están haciendo los preparativos de última hora para proteger sus casas en Palm Beach. Todos parecen estar observando y esperando lo que va a pasar con Dorian. Algunos que se hallaban curioseando terminaron probando el sabor del agua salada, cortesía de la fuerza de las enfurecidas olas. Mientras tanto, las autoridades se han visto forzadas a evacuar a los pacientes de siete hospitales y 72 hogares de ancianos a zonas más seguras. Más al norte, en Battle Beach, el mar se está agitando de manera preocupante para algunos. Las olas son más altas mientras golpean la costa. En la marina, algunos de los muelles ya están sumergiéndose en el agua. Varios aeropuertos de la Florida han cerrado sus operaciones con la consecuente cancelación de más de mil vuelos. En St. Augustine, al norte de la Florida, se espera que la parte fuerte de Dorian llegue mañana en la tarde. Linda y William dicen que están preparados, pero a su manera. ¿Ustedes han puesto paneles de huracanes o sacos de arena? No, nada. Gasolina. Gasolina y pan. Con la esperanza de que nada nos pase. En las calles ya hay agua y esta es agua salada que está entrando por el sistema de alcantarillado. Linda sabe que esta parte de St. Augustine se inunda. Lleva viviendo aquí 35 años. Y una pena horrible por lo que han pasado el sufrimiento y han perdido sus casas dos y tres veces. Gracias a mí, a Dios, a mí nunca me ha tocado. Y ya a lo largo de toda la costa, los alguaciles impiden la entrada a las zonas donde hay orden de evacuación obligatoria. Y como pueden ver, el agua de mar sigue entrando a la ciudad por el sistema de alcantarillado. Aquí pueden ver cómo está ascendiendo poco a poco. Y eso que la tormenta todavía está por llegar mañana. Mientras tanto, las autoridades han hablado de toque de queda, pero todavía no se ha fijado. Lo que sí quieren es que la gente se retire a sus casas hoy al caer la tarde. Eso es todo por ahora desde St. Augustine. Regreso con ustedes a los estudios.